muy buenas a todos que tal tengo el enorme placer de tener aquí a sergi albert ex árbitro de primera división y bueno una persona que es humilde y no lo va a decir él pero una persona que está siendo importante muy trascendente para conocer de verdad más sobre el papel que desempeñaba negreira y su hijo bueno pues en todo este asunto que se está investigando por parte del juzgado número uno de instrucción de barcelona sergi albert qué tal saludarte y agradecerte tu presencia aquí en el canal bueno después de tantas flores ya no sé si decir me despido de la audiencia mejor ya no puedo quedar nada yo ya sabes que siempre bueno si no lo sabes te lo digo yo procuro colaborar con los medios para evidentemente desde mi punto de vista intentar aportar soluciones información y que esta vida funcione un poquito mejor pues la verdad es que está siendo está siendo importante esa contribución porque bueno te lo comentaba antes no de empezar a grabar que entiendo que no es fácil muchas veces bueno pues jugar el papel que te está tocando jugar a ti porque bueno otros ex árbitros están bueno pues no están queriendo intervenir no en los medios de comunicación y a lo mejor bueno pues esa luz que tú estás arrojando si la arrojase más gente pues ayudaría a dilucidar un poco un poco todo en sergi albert una corrígeme si no me equivoco pero la información que ha sacado la sexta hoy es que una de tus entrevistas una de las bueno de las intervenciones que has tenido incluso de lo que todo de lo que has expuesto forma parte del sumario lo está analizando la propia guardia civil y también en el juzgado porque explicabas de manera bastante precisa poco cuál era el papel de javier enrique romero el hijo de de negrira en esa labor de coaching que hacía con los árbitros aunque era una labor de coaching que a lo mejor los árbitros no tenían demasiada libertad para aceptarlo rechazar le rechazarla por bueno pues digamos por la importancia que tenía esta figura en sus carreras entonces querría que me explicase un poco cuál es tu conocimiento sobre eso es ese asunto que labor de coaching hacia realmente esta persona y cómo eran las condiciones bueno a ver yo sobre su valía como como coaching no puedo opinar porque no lo ha hecho a mí por lo tanto eso lo tendrían que decir los árbitros que han tenido esto hombre conociendo a los árbitros hablando con ellos así en peticomite los mismos les da un coaching que otro en principio todos son buenos hasta que no se haya muestrado contrario claro si el coaching es el hijo del presidente pues como que bueno pues mira oye por lo menos se le hablará bien de mí de que me entreno mucho de que hago todos los ejercicios bien etcétera etcétera por lo tanto digamos que este es una cosa que ética o sea será correcto y legal y todo lo que tú quieras políticamente más condicionado es decir me dicen coaching te tendré a ti o tendré al hijo de enrique negra y estoy arbitrando aunque tú seas el líder del mundo me voy con con enrique negra y era eso que es que es humano es que no no se les puede censurar a ningún árbitro y hubiera hecho lo mismo para otra cosa es que conociera un coaching amigo mío de toda la vida pero si no todos a mí lo que me lo que me preocupa más es estas diferencias de precios que han comentado el que pagaba con factura pagaba unos euros extras porque tenía que declarar entonces bien y si te lo daba en mano que entonces era muchísimo más eso no habla mucho en favor de un buen profesional por lo menos desde el punto de vista de aportación tributaria a lo que debemos hacer todos los españoles que es contribuir con los impuestos pero bueno no se puede decir otra cosa Fergie han salido el nombre de algunos árbitros que vamos que es público y notorio que han colaborado con con Javier Enrique Romero incluso hasta hace pocos días realmente o pocos pocos meses a ti te consta que eran más de los que han salido sin necesidad de dar nombres que era algo mayoritario o realmente son los los nombres que han salido que bueno han tenido diferentes suertes pero muchos de ellos han ascendido a primera división y están consolidados ahora como árbitros digamos que de primer nivel bueno yo diría que hay alguno más hay alguno más pero no no mucho es más la verdad es que se han escondido pocos porque bueno al final pues he dicho antes que es que es una cosa normal yo tenía coaching a este señor yo que sé como como tributa la agencia tributaria o no sé qué a mí me parece correcto y ya está y supongo que que bueno por si acaso a los que no les gusta salir a los medios han procurado evitar esto yo sé que es incómodo salir a veces a los medios para muchas personas a mí es que me resulta vamos no 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 solamente normal sino que sería obligatorio colaborar para esclarecer las cosas que ha de ser vamos como tributar hacienda cuando cuando pasa de cierto límite de ingresos de dinero está está clarísimo estoy de acuerdo más enrique negreira en sus declaraciones hacienda en manifestó varias cosas no manifestó que bueno que el barça le pagaba para asegurarse que no hubiese decisión en su contra palabras literales que están recogidas en una de las actas de hacienda y dijo que él viajaba cada quince días a madrid para evaluar a los árbitros o para rematar las evaluaciones de los árbitros y que bueno eso condicionaba lógicamente pues las carreras de los árbitros que ascendiesen que descendiesen como todas las puntuaciones no como otro como todas las personas que pusiesen puntuaciones a ti te consta esta influencia que tenía el vicepresidente y mano derecha creo de sánchez arminio en esos momentos porque bueno aquí hemos oído varias versiones la de negreira es esa no sé cuál es la tuya no sé cuál es tu conocimiento sobre ese asunto a ver si enrique negreira dice que él iba a hacer las puntuaciones yo no lo voy a desmentir porque es así sí y que tenía mucha influencia porque era una persona como te diría yo era una persona que sabía convencer era persistente era inteligente en las negociaciones y por lo tanto si entre los cuatro tres vicepresidentes y el presidente había un empate a dos seguro que se lo llevaba siempre enrique negreira por su forma de ser eso no se le puede quitar que era más convincente que los otros tres en especial victoriano que bajo mi modesto criterio era más débil en este espejo era muy persuasivo javier javier no no jose maría el presidente jose maría perdón 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 era era muy convincente y lo ha sido siempre desde desde el año 71 que yo lo conozco 1971 siempre ha sido una persona muy convincente muy locuaz muy amable muy generoso mucho de invitar a cenas comidas incluso se llevaba a miembros de colegio catalán de árbitros a sus partidos sabía cómo tener a la gente un poquito encantada sabía moverse sabía moverse ya hemos visto algunas declaraciones de la época de los años 90 donde donde él él jugaba un poco con con esa capacidad o ese poder que tenía de influencia y bueno lo hacía con cierta gracia cierta chulería no la verdad es que no me extraña nada de lo que estás diciendo no en ese sentido no a describiendo un poco cuál era la personalidad que tenía y esta es una información que no recuerdo qué medio sacó y bueno de momento lo dejo en hipotético no pero por si tú tuvieses conocimiento de esto se dice en que negreira padre josé maría encargaba a veces informes a su hijo para tener criterios a la hora de evaluar a los árbitros es decir que que su empresa la empresa de josé maría enrique negreira solicitaba informes a la empresa de javier enrique romero para bueno pues para tener una base no una base sólida a la hora de evaluar los árbitros no sé si tú tienes conocimiento sobre esto si no te consta o bueno no sólo no me consta vamos a decirlo claro y ahora voy a dar una opinión javier era que hacía todo lo que su padre decía quiero decir eran las personas dependientes de su padre su padre al que marcaba el carácter que decía las cosas que se tenían que hacer y era el dirigente por lo tanto me extrañaría mucho salvo en alguna excepción que dijera oye este realmente no sé qué él tenía sus decisiones tenía las cosas muy claras y a él todos estos temas de los coachings entre comillas he dicho con cariño le resbalaba un poco salvo porque su hijo estaba de coaching por lo tanto cobraba todas estas cosas no era muy muy simpatizante comentabas ante esa personalidad de josé maría que a ti te consta y que la conocías te consta que en el colectivo arbitral incluso en árbitros a lo mejor bueno pues más jóvenes que tú no porque porque evidentemente los pagos del barcelona en teoría no sobre el papel ahora te preguntarán tu opinión empezaron en 2001 te consta que eran conocedores de esa influencia de que era una persona con mucha llegada mucho poder de persuasión sobre sobre sánchez arminio a mí me consta que todos sabían de su de su poder y de su tirada con sus opiniones sobres y ascensos eso lo tengo claro y cuando has hablado con algún árbitro hostia es que me ha llamado josé maría es que me ha dicho josé maría que era el encargado de tener a la gente diríamos siempre un poquito moviéndose que eso es bueno tener a la gente siempre un poco inquieta pero no en el sentido en el barcelo si vas a subir lo vas a bajar era era un tema que él manejaba muy bueno respetando por supuesto no el curso de la justicia con la que además estás colaborando claro no sé hasta que me imagino que te sorprendió no la información cuando salió de que el barça había contratado a negreira durante tantísimos años es algo que ya está confirmado contrató a la empresa de negreira y a varias asociadas no sé si o sea qué opinión tienes tú sobre eso o sea no sé si bueno si la quieres dar no la quieres dar tu opinión pero qué te parece a ti que el barcelona contrate a una persona que tenía ese poder de influencia que tenía seca esa capacidad de persuasión durante tantísimo tiempo por unas causas que todavía están por esclarecerse pero que bueno que por lo por las palabras de negreira no era por informes precisamente no porque él manifiesto varias veces que no hizo nunca ningún informe bueno yo ahí tengo mi teoría particular este es un sistema en el que él le ha vendido al barcelona él tenía un poder que tampoco no era tal y como el cuenta si en ascensos y ascensos lo hay si le doy si en ese acto de persuasión pero que ahí lo que han ido han sido unas cuantas personas a entre comillas aprovecharse de un dinero del fútbol barcelona que él justificaba a través de una factura y que bajo mi modesta opinión y mis análisis particulares empiezan en 1993 lo hace con con tres personas yo al señor núñez lo pondría primero porque ya no está en este sentido con tres personas y a partir de ahí pues deciden que ese dinero se lo van a ganar él hace el paripé hace más hace menos si no yo les digo a los más escépticos que vean que entre comillas que no se pierde un partido una liga esos últimos partidos que se pierden y que parece que por eso es perdido va a ganar una liga si realmente hubiera tenido una influencia pues el resultado hubiera sido favorable a barcelona por tres o cuatro goles de diferencia tiene mucho sentido pero bueno todo todo es opinable tanto de ahí sacan un dinero se lo van repartiendo entre ellos y bueno a medida que entran los nuevos directivos a mí me llama mucho la atención que de repente se le cuadriplique el sol lo que quiere decir o quiero cobrar más o vamos a repartir entre más porque siempre hago hincapié si es lo que hacía eran informes de árbitros y cómo iban los árbitros pero los árbitros nada más bajan dos cada año de categoría claro que quiere decir que el primer año vamos a justificar que han pagado mucho dinero pero es que los siguientes años están regalando y el otro la salida de los fondos siempre en efectivo hacia lugares desconocidos para mí eso es del primero de agencia tributaria que ahí ha habido un vamos una liquidación de de dineros entre varias cosas claro sí sí eso vamos parece que el juez además va a separar ambas causas va a investigar por un lado en una pista separada hacia dónde iba ese ese dinero si puede haber un delito de blanqueo si puede haber una bueno una administración desleal y por otro lado va a ver si el hecho de que el barcelona pagase a negreira y pagase a su hijo puede suponer un delito de corrupción deportiva y ya veremos si si algún otro no que está todavía abierta la posibilidad lo mismo juez lo anunció en el último auto que a lo mejor se abre una nueva figura delictiva que podría ser la de cohecho no pero eso eso lo veremos bueno yo me quedo me quedo con todo por supuesto lo que has dicho no que él tenía ese poder de persuasión que sí que puede influir con sus evaluaciones en los ascensos y descensos y que había conocimiento por parte de los árbitros de eso y que y que lógica y que pero que lógicamente negreira tampoco daba una orden directa un árbitro para decir hoy en últimas jornadas el barça tiene que ganar 4-0 y y resuelto todo no habría sido demasiado grotesco y y habría sido desde luego pues espectacular no deja ver por eso que te diga una cosa que esto de ascensos y descensos no empieza en el año 93 cuando yo entré en 1971 mayoritariamente ya funcionaba así es decir nunca han estado en primera división todos los mejores sí que es cierto que una gran parte se lo merece pero siempre ha habido algunos que han llegado pues por algún tipo de recomendación del presidente de la de la territorial correspondiente o porque te da un trabajo a tu yerno o por cualquier cosa así y que luego además es curioso porque alguna vez que se ha dado un cargo así en el momento en que la persona que has colocado la descolocas tú también bajas de categoría ya va mucho la esencia la verdad que sí que ya ha habido algún relato también en la misma línea que dices tú de a veces no sabíamos por qué ascendía fulanito y no ascendía jaimito que resulta que era mucho mejor no y bueno pues al final evidentemente son cosas que ojalá que este caso negre ira ayuda a depurar no que haya mayor justicia o mayor transparencia hay transparencia déjame que te pide la palabra las clasificaciones las puntuaciones tienen que ir cómo va la clasificación de la liga en este momento sabemos quién va primero quién va segundo y quién va último pues también no pasa nada es lo más normal del mundo nadie se tiene que tirar barranco abajo por eso desde luego desde luego ojalá ojalá estuvieses tú en el comité técnico de árbitros y abogases por ese tipo de políticas porque yo creo que le harían bien a los árbitros el que hubiese transparencia el que se conoces en los criterios oye este árbitro se ha equivocado en esta jornada porque ha interpretado mal esto y por lo tanto ha recibido una peor nota y este otro ha acertado porque porque el criterio es este y ya está no hay que lo conozcamos todos y que todos tengamos claro que ascienden los mejores descienden los que no son no son tan buenos y ya está que ayudaría la credibilidad de los árbitros ya la confianza de los equipos de fútbol eso es los equipos de fútbol no tienen confianza en los árbitros a ver delante mío me dirán que no no que sí sí que ellos están muy no es así el fondo cuando colgamos el teléfono o cortamos la visión y sí pero es que ha ido fulano mira yo quiero decir para que veáis este tema del tema del poder que tienen hablaré de mí porque no quiero poner otros casos cada uno que salga si quiere si no caso yo era miembro de la asamblea de la federación española y además miembro de su comisión delegada bien un día al señor secretario señor gerardo gonzález que ahora está curiosamente ahora está en la liga de fútbol profesional y que además se presenta presidente me hizo un escrito que lo guardo en el cual me dice tiene prohibido asistir a la asamblea estos son los personajes que todavía siguen viviendo la aventuración ha de ser bastante profunda es decir bueno señor gerardo gonzález ya sé que no le caigo simpático porque le he dicho al señor villar que no le volvería a votar el señor villar me ha hecho bien esto si es lo que pienso sino para que me tiene de figura decorativa para llevarme a la comisión delegada opinión que no tiene por qué ser la buena pero que de eso porque yo digo que no me gusta tu micrófono tú eches de un sitio que me corresponde estar por ley si son capaces de saltarse la ley y estos todavía están por ahí moviéndose a ver qué donde se colocan la depuración ha de ser profunda y todos los que han cometido pecados intenten expiarlos se justifique y por lo menos que haga un ejercicio de transparencia si no se pide mal a ver quién más quién menos alguna cosa ha hecho en su vida que mejor que no salga porque no está muy orgulloso de eso de eso dice su día sobre todo cuando eres más joven que es más impetuoso pero no pasa nada es que ha pasado todo el mundo que es que parece que aquí todo el mundo vamos es perfecto pues no pues hay que asumir hay que intentar arreglar no no al revés gracias por el tiempo que me has prestado hoy a lo mejor otro día te pido repetir para hablar de lo de negreira o de esa depuración que es tan necesaria en bueno en la asamblea y en la federación en general y nada agradecerte tu presencia aquí y mandarte un fuerte abrazo igualmente muchas gracias por contar conmigo un abrazo